Efemérides de la primera década, 48-58. 30 de diciembre de 1951. A los 35 años de edad, el torero mexicano Silberio Pérez anuncia su retiro de los ruedos. Dice que le faltan agallas y asiente que ya no soy torero de pelea. Jamás confirmaría su alternativa en Madrid. Alternando con Manolete, Pérez cortó el primer rabo en la historia de la Plaza México. En 1943, el compositor mexicano Agustín Lara compuso el famoso Paso Doble en su honor. Silberio Pérez se dedicaría a la política. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube La Historia Contada América Latina y seguirnos en Instagram como lahistoriacontada4898. ¡Gracias! ¡Gracias!